¡Hola chicos! Bienvenidos a Ella Dice. Los enlaces matrimoniales son acontecimientos únicos y especiales, sobre todo si hablamos de los que se celebran entre famosos, los cuales suelen realizarse en ceremonias fastuosas y llenas de excentricidades. A continuación te traemos un recuento de las ceremonias nupciales más extrañas entre famosos. Hoy te presentamos en Ella Dice. Top. Las 10 bodas más raras y locas de los famosos. 10. Pamela Anderson y Kid Rock. Lo más seguro es que Pamela pensara que pasar meses buscando un vestido de novia definitivamente no era lo suyo, por ello es que para el día de su boda, esta famosa eligió no complicarse la vida y vestirse tan solo con un pequeño bikini blanco y una gorra de marinero al mero estilo de guardianes de la bahía. Como buen novio, Rock le siguió la corriente, así que para no contrastar con el atuendo de su novia, ese día solo vistió unos jeans y llevó el torso descubierto. 9. John Lennon y Yoko Ono. Sin duda, la de estos famosos es una de las uniones más extrañas y polémicas de la historia. Después de su boda en Gibraltar, John y Yoko viajaron a Ámsterdam, donde se hospedaron en el cuarto de un hotel y permanecieron en un encierro voluntario durante siete días como una forma de manifestarse contra la guerra de Vietnam. Al lugar fueron invitados varios medios de comunicación que fueron recibidos por la pareja vestida con pijamas blancas. 8. Carmen Electra y Dennis Rotman. Este matrimonio que se celebró en Las Vegas duró tan solo nueve días, pero ¿qué se podía esperar de la unión entre la sensual actriz y el jugador de baloncesto más excéntrico de todos los tiempos? Sobre todo después de que él se presentara a la boda portando un hermoso vestido de novia. 7. Victoria y David Beckham. Para celebrar su unión, estos chicos no se la pensaron mucho y decidieron casarse como unos verdaderos reyes. Su fiesta se realizó en un auténtico castillo irlandés de más de 560 hectáreas. Y no solo eso, para ese día la famosa eligió como tocado una corona de oro de 18 quilates con incrustaciones de diamantes. Aunque para muchos, lo más excéntrico es que David y Victoria permanecieron sentados en tronos de oro durante toda la recepción. 6. Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick. Sabemos que Parker se ha convertido en un ícono de la moda gracias a la serie Sexo en la Ciudad. Por ello decidió imponer tendencia e ir en contra de las reglas portando el día de su boda un glamoroso vestido negro. Lamentablemente, tiempo después, la actriz confesó arrepentirse de esa elección. 5. Elizabeth Taylor y Larry Fortensky. De las ocho veces que Taylor se casó, sin duda esta fue la más costosa y rara. De entrada, el evento se llevó a cabo en Neverland, el rancho de su amigo Michael Jackson, quien en esa ocasión acompañó a Elizabeth hasta el altar. Se calcula que esta boda costó dos y medio millones de dólares, y todo para que como en sus uniones anteriores, la pareja acabara divorciándose. 4. Nicole Richie y Joel Madden. Esta boda que se ofició el 11 de diciembre del 2010, fue inolvidable para muchos, debido a tres cosas. La primera es que los votos fueron oficiados por el rapero Joseph Reprun Simmons. La segunda es que ella lució tres vestidos hechos especialmente para ese día por Marchesa. Y la tercera es que quien acompañó a Richie hasta el altar fue nada más y nada menos que un elefante real. 3. Elizabeth Hurley y Harun Nayar. La unión de esta actriz con el millonario de origen hindú, es tal vez una de las celebraciones más increíbles que se ha dado entre famosos. Aunque su primer enlace se realizó con una ceremonia anglicana en Inglaterra, a este le siguieron seis días de fiestas tradicionales de la India, que culminó con la ceremonia de boda hindú. Como sabes, tiempo después también se divorciaron. 2. Miranda Lambert y Blake Shelton. Antes de que Shelton fuera novio de Gwen Stefani, este cantante estuvo casado con Miranda. Algo extraño para algunos de los invitados a su enlace es que durante la recepción se sirvió un platillo hecho con carne de venado que ella misma había casado. Además, la chica decidió utilizar el vestido de novia de su madre, acompañado de unas botas vaqueras. Como sabemos, no le dio mucha suerte. 1. Tom Cruise y Katie Holmes. Estas dos celebridades ocupan el primer lugar de nuestra lista. Su boda se llevó a cabo en Roma y fue en realidad un contrato pactado por la cienciología. El evento tuvo un costo de 7 millones de euros. Pero eso no fue lo más extravagante, sino que en el ritual de la ceremonia, Tom y Katie se juraron fidelidad frente a un crucifijo de plata. Posteriormente, él le entregó a ella tres símbolos característicos de su fe, una olla, un gato y un peine. Lamentablemente, la pareja se divorció cinco años después, supuestamente porque Holmes no estaba dispuesta a que su hija siguiera esa extraña doctrina. ¡Qué cosas, ¿no? ¿Cuál de estas celebraciones te pareció más sorprendente? Damos gracias a nuestros amigos Jaime M. García, Isi Guevara, Ingrid Herrera, Valeria Mójica, Ariana Cueva y Paraguirre, Ailén Texas, Angieu Mosqueda, Josmar99 Baez, que manda saludos a su novia Vanessa, Adriana Tambrak y a Sara Daniela Rojas Fernández por comentar nuestro video. Top 10 hoteles temáticos fascinantes que debes conocer ya. Síguenos en Twitter como arroba ella dice MX. Suscríbete para ver más videos como este. Por hoy se despide tu amiga Liz, pero si todo sale bien, seguro nos encontraremos aquí mañana. Bye! ¡Suscríbete!